No doy crédito ahí. No han conseguido dar con él. Lo hemos buscado por todo el camino y por las inmediaciones. No hay ni rastro. Bueno, una cosa es cierta, sí. Si le hubiesen robado ya habría dado señales de vida. Hijo, no hay otra explicación. Ha determinado arriesgar su propia vida para hacer efectivo el rescate. Ahora solo podemos esperar y que ya la cumpla lo pactado sin hacer un derramamiento de sangre. Cumplirá. Si Raimundo ha decidido solucionar el mismo esta cuita será porque sabe que no corre peligro y que tiene las de ganar. O será porque su desesperación le ha cegado y no se da cuenta de que se encamina hacia la boca del lobo. Se hace un flaco favor pensando así, padre. De seguro que Raimundo tiene más... De manera que estabas aquí. Acabamos de llegar, Fernando. ¿De qué apareces tan enardecido? ¿Qué sucede? Sucede que no estoy dispuesto a consentir que hagas y deshagas a tu voluntad sin atender a la... Decencia más elemental. ¿No vas a enterrar a Lázaro en Puente Viejo, me oyes? No permitirá esta ofrenda. Fernando. Cálmate. Es comprensible tu reacción dada las circunstancias. Pero créeme si te digo que la decisión de Gonzalo no tiene nada de ignominioso. Soy yo quien va a asumir los costes del entierro de Lázaro. ¿Cómo dice? ¿Va a pagar el entierro de una persona que violentó a su sobrina? ¿Pero es que ha perdido usted el juicio? Ni me mueve la amistad ni la locura, sino la razón. Lo creas o no, no tenemos ninguna certeza de que ese hombre se acercará a María. Lo que no tenemos son pruebas que demuestren su inocencia. Lo normal es aportarlas para confirmar una culpabilidad. No hacen falta pruebas para ser inocente. Por supuesto que hacen falta. Hasta que no se demuestre lo contrario. Ese ser abyecto es el único responsable. No voy a permitir que repose junto a gentes de bien. Lo único que merece es ser enterrado como un perro, bajo una piedra. O al aire libre para que las alimañas devoren sus entrañas. Ese sería un castigo justo, Gonzalo. Te equivocas, Fernando. Lázaro era un ser humano. Y como tal, yo mismo le administré la extrema unción. Murió en gracia de Dios. Tiene todo el derecho a ser enterrado en sagrado. Por encima de mi cadáver, Gonzalo. Si insistes en enterrarlo en un puente viejo, habrás de acabar conmigo. Has pinchado un hueso, Gonzalo. ¿Y crees que como sacerdote no sería capaz de apartarte de mi camino? Hazlo. Hazlo. Y mis puños hablarán por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!